Una maratónica sesión permitió recibir a la docena de postulantes que siguen carrera por el cargo de titular para la Defensoría de la Niñez. Por unanimidad se acordó ajustar el cronograma con una semana adicional y votar a él o la elegida el próximo martes 18 y que el miércoles 19 la nominación pase a sala. Una nueva jornada de trabajo se dio a las Comisiones Unidas de Género y Constitución, quienes se encuentran analizando las indicaciones del proyecto sobre derecho, especialmente de las mujeres, a una vida libre de violencia, sesión que además contó con la ministra Antonio Bellana y su equipo. El ministro de Educación fue el principal expositor de una nueva jornada entre diputados y senadores por la implementación del sistema de educación pública. Se explicaron detalles para mejorar el aprendizaje con gestión pedagógica de calidad, a la vez de responder las numerosas consultas de parlamentarios. El ministro de Energía Diego Pardo Odio cuenta de los avances de la Mesa Estratégica para la Progresa Energética y el trabajo del Comité de Expertos para una mejora regulatoria en el mercado del gas natural. Entre los senadores preocupan las señales y fallas que se han dado en el corto plazo. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.